¿Qué es la propuesta de las empresas del Estado? Nosotros creemos que debemos tener una salud pública de excelencia porque en el Estado que está la mayoría de los habitantes del departamento que tenemos un alto índice de desocupación, lo que tenemos que tratar de tener es un hospital de excelencia. Los médicos están, faltan algunas especializaciones, pero bueno, nosotros creemos que deben dar de no olvidarse del juramento hipocrático que es darle prioridad a la salud del pueblo, velar por la salud del pueblo. Entonces nosotros estamos en esa dirección y bueno, y el trabajo digno, el trabajo de la vivienda social, el trabajo que crea el mismo Estado, que puede dar una lógica de que haya un circuito donde todos puedan tener su participación. Bueno, yo creo que la visión estatizadora y la visión colectivista que ellos todavía propenden tienen una cantidad de cosas que se pueden utilizar, pero como visión global está perimida. Ya hubieron países muy poderosos que intentaron aplicar ese modelo con mercados internos gigantescos y sucumbieron en el capitalismo. A nosotros no nos gusta el capitalismo, pero lo que pasa es que uno tiene que vivir en la realidad y la realidad que vivimos es capitalista. Entonces tenemos que hacer los recursos y gobernar dentro de ese marco, nosotros no le vamos a cambiar el sentido capitalista que tiene el mundo. Por eso yo le decía a él que China, que es un país comunista políticamente, es un país capitalista económicamente.